En este video te voy a explicar cómo hacer para configurar una cuenta de mail en el Blackberry. Si bien algunas compañías te permiten configurar la cuenta de mail en el teléfono en sí mismo, hay algunas otras compañías que no te permiten hacer eso. Una de ellas es Movistar. Por ejemplo, si vos querés configurar la cuenta de mail, tendrías que entrar en el caso de Movistar, si estás en Argentina, movistarar.blackberry.com. Una vez que entras en ese sitio, tipeas el nombre de usuario y contraseñas. Si no lo tenés, se lo pedís a la compañía de celular. Y una vez que entraste, te va a aparecer esta pantalla que ves acá. Acá actualmente tengo tres cuentas configuradas, pero vamos a tratar de configurar una más. Hacemos clic acá, donde dice configurar otra cuenta de correo electrónico. Y acá te va a aparecer para que ingreses una cuenta de mail. En este caso vamos a poner test.gabac.com.ar Ponemos una clave que uno quiera, ponemos siguiente y listo. Eso sería todo. De esa manera ya configuraste la cuenta de mail en tu celular. Espero que te haya servido este video. Cualquier cosa, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.